Una buena noticia hoy para el equipo, una buena noticia hoy para todo el team, para los fanáticos de Rayan Castro que nos apoyan desde siempre, que corren con la de nosotros, la energía de nosotros limpia de nosotros. El que me conoce sabe cómo soy yo. El que me conoce sabe que nosotros no estamos hablando de nadie, ni estamos buscando hacerle mal a nadie, ni tropezar a nadie, ni ganarle la plata a nadie. A nosotros nos gusta trabajar honrados, a nosotros tampoco nos gusta que nos regalen nada. A nosotros nos gusta trabajar por las cosas, ganarle las cosas a sudor, a pulmón, con buena música, buena estrategia, ¿entiendes? Sin chismería o sin hablar de nadie, ninguna de esa mierda nos gusta a nosotros. Nos gustan las cosas bien hechas. Y por eso estamos aquí. Salud. Dios los bendiga mucho. Los quiero con mi corazón. Y como les dije, Dios sabe dónde pone las cosas, Dios sabe cómo hace las cosas. Toda la gente que se nos viró también, la gente que habló mierda de nosotros, la gente que un montón de energía negativa nos tiraron y no pudieron detenernos. Seguimos aquí, nos pegamos, viajamos el mundo, la gente nos quiere, gracias a Dios. Hemos hecho giras, hemos hecho cosas bonitas. Como gente linda. De verdad. Dios pone a cada uno en su lugar. Estamos acá en la casa. En mi casita, gracias a Dios. También con mucho sacrificio que la conseguimos. Dios los bendiga mucho. Estos días me conecto y hablamos del chisme entero.